...estar Cuchupo, está siempre atento, sacando la pelota para Enrique, Enrique jugando la corta para Diego, a Diego lo marca el 2, dale el 3-2, se lleva la pelota Maradona, espectacular, se lleva el Perico el 3-3, el Perico, el Perico, el Perico, el Perico, el Perico, el Perico... ¡Gol! 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 ¡La mejor jugada de la victoria de este mundial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rodolf! ¡Azú, Pots! ¡Maratona! ¡Gol! ¡Fatía profundidad! ¡Gol! 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 ¡Maratona! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Azú, oh! ¡Azú, oh! ¡Azú, oh! ¡Gol! ¡¡Det es el segundo jugador de la final del campeón! ¡Varal! ¡Sobre una jugada de la final del campeón! ¡Eso fue! ¡Nos se, no! ¡Suscríbete al canal!